Te amo Dios y te doy mi voz Para lograr y gozarme en ti Acepta pues este mi voz Como una oferta de amor para ti Te amo Dios y te doy mi voz Para lograr y gozarme en ti Acepta pues este mi voz Como una oferta de amor para ti Acepta pues este mi voz Acepta pues este mi voz